Esto, no lo sabías. Tres días antes de morir, Abraham Lincoln tuvo un sueño en el que visitaba la Casa Blanca a su propio funeral. Las ratas pueden vivir más tiempo sin agua que los camellos. La danza aeróbica causa más fracturas de cráneo que cualquier otra actividad recreacional. Los patos tienen seis párpados, tres en cada ojo. Las uñas de los dedos de las manos duran de cuatro a cinco meses en crecer completamente desde cero. En la Roma Antigua, las mujeres se bañaban en grasa de cisne y leche de burra. En Japón hay máquinas dispensoras en las que se puede adquirir espagueti recién cocinado. La gente en Francia se come alrededor de 200 millones de ranas por año. Los elefantes duermen como mucho tres horas por noche. Las serpientes no parpadean. En Inglaterra en el siglo XIX, la palabra pantalones era considerada obscena. Los pacientes masculinos se caen el doble de frecuencia de las camas de los hospitales de lo que lo hacen las pacientes femeninas. La trompa de un elefante tiene hasta 40.000 músculos. Los gatos domésticos pueden adquirir una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora. Un nuevo centro comercial se inaugura en Estados Unidos cada siete horas. El animal más peligroso del zoológico, según los cuidadores, es el panda. Y segundo, el elefante. El riesgo de ser asesinado es mucho mayor el primero de enero que en cualquier otro día. Mientras juegan al pool o al billar, 5.000 personas se accidentan por año. El 70% de los hombres y el 75% de las mujeres fantasían con otra persona cuando tienen sexo. El gobierno británico tiene 10.000 gatos y los usa para mantener a los roedores fuera de edificios públicos. De los 10 hoteles más grandes de los Estados Unidos, los 10 están en Las Vegas. Los automóviles Rolls-Royce, que son enviados a Arabia Saudita, son enviados sin el ornamento que llevan en el cofre, el cual es una mujer, con los brazos extendidos hacia el frente. Los cinco países con el índice más alto en divorcios son Estados Unidos, Ucrania, Liechtenstein, Perú y Maldives. El ser vivo más antiguo de la Tierra es un árbol en California, llamado General Sherman, y tiene aproximadamente 2.600 años de edad. El trecho más profundo en el Océano Pacífico es 28 veces más profundo que la altura del edificio Empire States. En Estados Unidos se venden 4 trajes de baño por segundo. El mar muerto en Israel está a 1.312 pies o 400 metros bajo el nivel del mar. La campana más grande en el mundo es la Tsar Kolokol, en Moscú. Es a 222 toneladas y nunca ha sido usada. Los cubanos consumen más azúcar que cualquier otro país. Los irlandeses consumen más cereal o cornflakes que ningún otro. Existen 171 millones de dólares en monedas de un centavo y 2.600 millones en monedas de 10 centavos. Los castores pueden nadar 800 metros bajo el agua con una sola bocanada de aire. Los fumadores consumen más azúcar que los que no son fumadores. Miguel de Cervantes escribió su obra El Quijote mientras estaba en prisión. El sentido del olfato de la mujer es más agudo cuando está ovulando. La Ciudad de México es la que más taxis tiene en el mundo, con más de 60.000. Una persona típica se traga 3 arañas por año, sin darse cuenta. En su forma ancestral, la zanahoria era morada y no anaranjada. Solo los mosquitos hembra chupan sangre y la usan para alimentar sus huevecillos. Las mujeres voltean más seguido para ver otras mujeres que lo que voltean para ver hombres. Se dice que las personas que tienen peces como mascota duermen mejor que las que no lo tienen. La mitad de las personas que comen galletitas Oreo dicen que las separan por la mitad. El humano típico tiene 100 mililitros de gas en los intestinos en algún momento. Una persona típica se traga un cuarto de litro de mucosa por día. Las vacas tienen 4 estómagos. Cada año mueren más personas que son picadas por abejas que las que son matadas por tiburones. Las manzanas son parte de la familia de las rosas. Las vacas gastan 18 horas diarias masticando o rumiando. De acuerdo con pruebas científicas, un estudio estadounidense afirma que los cerdos se pueden volver alcohólicos. Harry Houdini, el gran mago, medía 1,55. Los huevos de mosquitos pueden vivir 5 años deshidratados. Dicen los historiadores que Thomas Jefferson inventó el gancho para colgar abrigos. Un cerdo saludable puede correr un kilómetro y medio en 7 minutos y medio. Al menos 3,5 millones de norteamericanos creen que han sido secuestrados por extraterrestres. Cuando Bugs Bunny apareció por primera vez en 1935, fue llamado Happy Rabbit o Conejo Feliz. El término karaoke significa orquesta vacía en japonés. Una vaca típica vive 30 años. En diciembre se casan más parejas que en ningún otro mes. El hombre del año en 1938, según la revista Time, era Adolfo Hitler. En Tucama viven aproximadamente 6 millones de bichos. Irlanda tiene un santuario de burros, donde están los burros viejos, y que han sido retirados de circulación. Un récord Guinness mundial. El gato Minnie atrapó 12.480 ratas entre 1927 y 1933. El 40% de las personas que cambian de domicilio, también cambian la marca de pasta de dientes al mismo tiempo. En 2019, una mujer de 77 años posaba para una foto sobre un iceberg en sus vacaciones por Islandia, cuando éste se quebró y tuvo que ser rescatada. David Hampton plantó alerces en un bosque de Oregon para crear esta cara sonriente, que aparece todos los otoños. Estos zapatos están hechos con oro blanco y con 14.000 diamantes de corte redondo, con un peso total de 340 quilates, y se puede considerar uno de los zapatos más caros del mundo, ya que su valor es de 2 millones de dólares. Los zapatos pertenecen a Nick Cannon. El 25 de diciembre se celebra el Takanakui, en Perú. Es un evento en el cual la gente resuelve sus diferencias con golpes de puño. Estos son acróbatas actuando en la parte superior del Empire State, el 21 de agosto de 1934. En un pueblo llamado Talquitna, en Alaska, un gato fue alcalde por 15 años. Su nombre es Stubbs. En el primer trabajo que tuvo Brad Pitt, se le obligaba a bailar vestido de pollo, para atraer clientes al restaurante llamado Pollo Loco. En esta foto, médicos chinos se inclinan ante un niño de 11 años con cáncer cerebral, que salvó varias vidas al donar sus órganos. Los pandas hacen popó unas 20 veces al día. La tragedia náutica más grande de toda la historia fue la del crucero Willem Gustav. Gustav pertenecía a la Alemania Nachi, y fue golpeado por dos torpedos de la Unión Soviética. Murieron más de 9.000 personas, de las cuales 4.000 eran niños. El barco se encontraba en una misión de rescate de refugiados. En la ciudad de Setenil, en España, los habitantes viven bajo una roca gigante. En 2008, Natalie Dillon subastó su virginidad a través de un sistema de pujas en internet, y llegó a 3.7 millones de dólares. Este es el pie de Nikola Tesla, en una imagen de rayos X tomada por él mismo, en un dispositivo que él mismo diseñó en 1896. Esta morsa llamada Wally recibió un sofá flotante, para evitar que siga hundiendo barcos. En Estados Unidos, unas gemelas de 4 años lanzaron un globo con una lista de deseos. Viajó más de 1.000 kilómetros, y llegó hasta un hombre llamado Alvin Bamberg, y él decidió cumplir la lista, y viajó esos 1.000 kilómetros, junto a su esposa, y se reunió con las gemelas para darle todos sus regalos. El Parque Nacional del Monte Taranaki tiene un límite circular casi perfecto. Si sos nominado para un Oscar y perdés, recibirás un premio de 50.000 dólares como consolación. Patty Mallett quedó embarazada a los 17 años, y debido a la edad que tenía, querían convencerla para que aborte. Ella se negó, y terminó dando a luz a un artista muy famoso, llamado Justin Bieber. En una ocasión, esta mujer descubrió que su pareja le fue infiel dos veces, y como venganza, vendió su Xbox One por 4 dólares. En blanco y negro, para simular sangre, se puede usar cualquier cosa. En la asada de psicosis, se usó chocolate para simular la sangre. Un artista se dedica a diseñar macetas, que son arquitectura para insectos. El instrumento más vendido de la historia es la armónica. Una mujer de 73 años dio a luz a dos gemelas en la India. Yaramati contó que tanto ella como su esposo de 82 años, siempre habían querido tener hijos. Pero no habían podido concebir. Lo intentamos varias veces, y vimos muchos médicos. Así que este es el momento más feliz de mi vida. Este es un zorro mármol canadiense. Es como un husky, pero en versión un gatito. Una mujer canadiense llamada Laura Fanaguelo, perdió la memoria debido a una lesión cerebral durante un accidente. Dos años después de conocer a Bryden, de nuevo, se enamoró de él, de nuevo, y se casó, de nuevo. Cada noviembre, en Suneung, en Corea del Sur, se obliga a mantener 8 horas de silencio absoluto, con el fin de que los jóvenes de 18 años puedan rendir el examen a la universidad sin interrupciones. Granjeros en Finlandia están descubriendo los cuernos de los renos con pintura reflectante, para evitar accidentes automovilísticos. Por el cumpleaños 96 de la reina Isabel II, y los 70 años que lleva en el trono, la compañía Mattel decidió celebrar su nuevo año de vida con una Barbie en su honor. Este es el Dragoncito Azul, una especie mexicana que está en peligro de extinción. Una bicicleta en Canadá utiliza el pupitre bicicleta, que es una muy buena manera para lidiar con chicos hiperactivos en la escuela. Así luce la cueva de mármol en Chile. Una auténtica maravilla. En Singapur la donación de órganos es prácticamente forzada, para todos los ciudadanos mayores de edad. Si una persona opta por no ser donador, perderá la prioridad en la lista de espera, en caso de que algún día también necesite un trasplante. Shreya Sidana Gouda perdió ambos brazos en un accidente de auto. Al año siguiente recibió un trasplante, de un hombre de brazos grandes y peludos. Curiosamente, luego de unos años, sus brazos adelgazaron y cambiaron de color, para adaptarse al tono de su piel. Impresionante. Un gato fue alcalde en un pueblo de Alaska durante 20 años. Un gato atigrado llamado Stabs, fue alcalde de Talquitna, una pequeña ciudad de Alaska. 20 años. Celebró varias elecciones sin oposición. Y aunque no ostentaba ningún poder legislativo, era muy apreciado por los lugareños y turistas. ¿Por qué se forma la niebla? La niebla es un fenómeno meteorológico, que consiste en la formación de nubes muy bajas, en contacto con el suelo o poca altura. Estas nubes están formadas por innumerables gotas de agua, tan diminutas que pueden quedarse en suspensión. La niebla se forma al evaporarse el agua del suelo, agua o humedad. Esto provoca el ascenso de aire húmedo, que, al entrar en contacto con corrientes de aire fría, lo condensa, dando como resultado la aparición de estas nubes bajas. Por esto mismo, la niebla produce una considerable sensación de frío y humedad. En ocasiones llega a mojar. Se llama neblina cuando afecta menos la visibilidad, y bruma cuando la humedad es menor al 80%. Por lo que se dice que las partículas en suspensión, en la atmósfera, no son agua, como la niebla o neblina, sino polvo. En cuanto a la calima, se trata de una bruma, pero más fría. Porque la nieve es blanca. Blanco como la nieve, en efecto. Y eso a pesar de que está formada por cristalitos de hielo, pero que en realidad son transparentes. La nieve tiene color blanco por la misma razón que parece blanco el vidrio molido, y en general, todas las sustancias transparentes trituradas. Si machacamos hielo con un mortero, o lo raspamos con un cuchillo, obtendremos también polvo de color blanco. Este color se debe a que los rayos de luz, al penetrar en los diminutos pedacitos de hielo transparente, no pasan a través de ellos, sino que se reflejan dentro, en los límites de las partículas del hielo con el aire. Es la reflexión interna total. Entonces la superficie, que dispersa desordenadamente, en todos los sentidos, los rayos de luz, que inciden sobre ella, es percibida por el ojo como blanca. Por lo tanto, la causa del color blanco de la nieve, no es otra que su fraccionamiento. Cuando los intervalos entre las partículas se llenan de agua, ésta pierde su color blanco, y se vuelve transparente. Un buen experimento, es meter nieve en un tarro transparente, y agregar agua. ¿Por qué se producen los relámpagos? El preludio de un relámpago, es la separación de las cargas eléctricas, en la nube. La negativa se acumula, en la parte inferior, mientras que la positiva, lo hace en la superior. Cuando la carga negativa crece lo suficiente, para vencer la resistencia eléctrica del aire, que sucede a unos 18.000 voltios, un flujo de electrones empieza a descender de la nube, zigzagueando hacia la Tierra. La proximidad de los electrones, hace que se acumulen cargas positivas en la Tierra, que usan cualquier objeto conductor de la zona, para subir edificios, árboles o personas. Y empieza el despliegue pirotécnico. Es una especie de gigantesco cortocircuito. En menos de una milésima de segundo, la corriente alcanza cifras de entre 10.000 y 200.000 amperios. Aunque el flujo real de partículas es descendente, el punto de contacto entre el chorro de la nube y el de la Tierra asciende a unos 80.000 kilómetros por segundo. El contragolpe descrito contribuye con más electrones, y calienta el aire alrededor a 50.000 grados centígrados. Cada metro de aire caliente en el canal del rayo, brilla tanto como un millón de bombillas de 100 vatios. El brillo de ese contragolpe ascendiendo es lo que llamamos relámpago. Solo que a nosotros nos parece como si descendiera. ¿Por qué hace más calor en verano? Que en verano hace calor y en invierno hace frío es algo que aprendimos de niños. Lo tenemos tan interiorizado que nunca nos ponemos a pensar ¿Por qué? Tenemos que entender que se debe a la perpendicularidad de los rayos solares con respecto a la Tierra. Es decir, si los rayos de luz vienen derecho hacia nosotros o inclinados y de más lejos. Cuando más perpendicular son los rayos del Sol, como sucede en verano, menos superficie terrestre afectan, por lo que el calor que transportan los rayos del Sol se concentran en una zona más pequeña. No se reparte tanto el calor y se concentra la intensidad del mismo. La perpendicularidad de los rayos del Sol varía, según el día, a causa de la inclinación de 23.5 grados que la Tierra tiene en su eje de giro, sobre el cual lleva la rotación diaria, mientras que realizamos la eclíptica alrededor del Sol. ¿Por qué la Tierra no es redonda? Para un astronauta, sin la ayuda de instrumentos, nuestro planeta ofrece la imagen de una esfera perfecta. Sin embargo, sabiendo que es esférica, también sabemos que no es tan esférica, sino más bien ovoide, achatada en los polos. La razón es que cerca de los polos, el giro de la Tierra es más lento y es mucho más rápido en el Ecuador. El efecto de estas velocidades distintas sobre la Tierra crea una protuberancia que se crea en el sitio que se mueve más rápido. La fuerza centrífuga que actúa en el Ecuador la impulsa hacia afuera. Si la masa de la Tierra fuera mayor, la atracción de su propia gravedad contrarrestaría el empuje axial. El Sol, por ejemplo, gira con mucha velocidad y alcanza 7.260 km sobre hora en su ecuador. Sin embargo, tiene tanta densidad que su propia gravedad lo hace conservar su forma. ¿Por qué explotan los volcanes? Las terribles imágenes de un volcán escupiendo lava o lanzando por los aires una columna de humo se quedan grabadas. Casi podría decir, el seque a fuego en nuestras retinas como una muestra de un espectáculo de la madre naturaleza. Una erupción puede acabar con el tráfico aéreo de Europa y buena parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Estas erupciones se producen porque los volcanes conectan directamente la superficie terrestre con el interior de la Tierra, donde se acumulan una gran cantidad de roca fundida que se conoce como magma en enormes cámaras subterráneas. La temperatura de estas cámaras oscila entre los 700 y 1200 grados centígrados y cuando sube la presión de gas el magma busca una vía de escape, el volcán. Y este actúa como una chimenea gigante y alivia la presión dejando escapar lava, humo y vapor de agua. ¿Por qué tiene forma de hongo una explosión nuclear? La terrible imagen de una explosión nuclear es una de las pesadillas del ser humano. Sin embargo, si se logra hacer una abstracción del dolor que esta representa, la forma en sí tiene un cierto atractivo. ¿Pero por qué se forma esa nube con forma de hongo? Para empezar, una detonación nuclear genera una burbuja de gas muy caliente por una elevada emisión de rayos X que ionizan y calientan el aire circundante. Sabemos que el aire caliente pesa menos al estar más excitada si separa sus moléculas y que por eso sube y se expande. En este caso, sube a una velocidad muy grande dado que el cambio es repentino y muy extremo. Esto crea una intensa corriente ascendente que arrastra más aire y materiales. Así es como se forma el pie del hongo o el tallo. Las temperaturas más altas se concentran en la parte central de la bola de fuego. Su interacción con el aire frío de la parte exterior causa un movimiento circular de convección que arremolina material para afuera y hace crecer el diámetro de la cabeza del hongo. Que el sombrero de este hongo sea más o menos chato lo determina el choque de la nube de gas contra el límite de la tropósfera. La bomba que forma la cabeza más plana es la de hidrógeno. Su bola de fuego sube tan arriba que golpea la capa atmosférica que separa la tropósfera de la estratosfera. En esta capa fronteriza llamada tropopausa existe una notable diferencia de temperatura con las dos capas limítrofes para evitar que se mezclen. Cuando la bola de fuego llega hasta la tropopausa no cuenta con suficiente calor como para atravesarla y se aplasta. Si te gustó el video por favor dale like y suscríbete me ayudarías un montón. Muchas muchas gracias.